Todos brindan tu nombre, sales de parte de tu mar Muchos te siguen, buscan como mensaje Pero no te interesan sus juegos de maldad Luces y árboles se mezclan en el ambiente Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay que decir que estás loca de atrás, loca de atrás Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay que decir que estás loca de atrás, loca de atrás Jamás, jamás sabrás que yo un día de quererte Jamás, jamás, jamás Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay que decir que estás loca de atrás, loca de atrás Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay que decir que estás loca de atrás, loca de atrás Ya Ya